Hola, buen día. A nombre de la Universidad Iberoamericana Programas TCU en Sistemas Administrativos y Contables, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan Pablo Limón Covian y soy profesor de TCU en Sistemas Administrativos y Contables de la Universidad Iberoamericana. En esta ocasión les voy a presentar una serie de tutoriales que han sido de temas de interés de las y los estudiantes. En la primera parte vamos a ver temas de contabilidad intermedia, en donde abarcaremos temas muy importantes como por ejemplo los inventarios perpetuos, los inventarios analíticos y también el impuesto al valor agregado. En otra sección tocaremos temas de matemáticas financieras, en donde vamos a ver temas como por ejemplo lo que se refiere a la depreciación y la amortización y lo que es interés simple e interés compuesto. Espero que sean de su agrado. Muchas gracias.